Y un pueblo que esperó 80 años, y eso no es poco, 80 años esperando. Y el misionero, la misionera, toda la gente más fuerte como el resto de los pueblos de Misiones, tiene una actitud así como rebelde, como ir hacia adelante, como no entregarse, esperar tener un poquito más de fuerza para empujar con más fuerza la crisis que pudiera haber, o el problema que pudiera haber, nada te va a atajar, te puede demorar. Y esa es una demostración, tanto tiempo esperando, y así todo creció más fuerte, con una adversidad de no estar conectada. Yo imagina, imagínate conectada directamente con los grandes centros urbanos, y va a estar mucho mejor, y en mejores condiciones puede competir, traer trabajo, traer pan a su mesa, así que estamos, yo tengo que hacer este tipo de obras que le dan progreso a toda una comunidad, que repito, esperó mucho tiempo, generaciones. Así que para mí en lo personal, como misionero, para mí es un día enorme.